¿Me encuentro como director, director y director de la Soda 3, Maricolos, de la Soda 3? Ah, gracias por mi, contento, que tuvo beta peligro de tu amor. ¿Me han ido a su play? ¿Quién me dice lo que está pasando aquí? Uribe, mi amigo. De él. Me encantó, definitivamente, algo que nosotros pueden perder, una causa social, una información que las personas tienen que ver para que tomen conciencia de lo que está pasando. No solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Así que, a ver, la película, la Soda 3. Excelente, excelente. Primera película que veo, Dominicana, y me encantó. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas la memoria de ti? Yo creo que ya tiene una memoria llena de sorpresas. ¿Está en ti? Quiero la información que hay de él. Súper bien, demasiado increíble. Está chévere, es verdad, muy dura. Felicidades, Maddie sabe cuánto lo quiero y lo admiro. Felicidades. Me encantó, de verdad. Para mí, de todas las que he visto de la Soda, yo adoro mucho mal y lo respeto mucho a mi actor. Y la verdad que pienso que es un gran trabajo. ¿Puera esta la película? Me gustó mucho. Muy buena, muy buena. Un buen mensaje. Súper buena, súper buena. Muy bien hecha, muy bien dirigida. ¿Tu mamá ya vio la película? Ya la vio, sí. ¿Qué te dijo? Le fascinó, le encantó, pero le dijo, ven acá muchachos, pero límpiate que tú estás muy sucio. No juro, te lo digo así mismo. Esa es mi mamá, yo la amo.